¿Cómo te ubicás en esta alegría de los tres goles, de haber ganado el partido e inclusive Nulz, el gran ganador de la fecha en tu carrera? Es una de las tantas importantes que me tocó vivir acá dentro del club Yo siempre digo que los momentos lindos se disfrutan más cuando pasan en el club que uno quiere, que uno ama, que uno se inició Y bueno, me ha tocado vivir esta clase de partido en otro lado, pero obviamente acá se disfrutan más Ahora Nacho, con una nueva etapa fuera de lo deportivo Nulz, presidente de Aves, perdón ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a relacionar con Nulz? ¿Cómo te cambia el día a día? No, no, fue lo que hice siempre Siempre colaboré, siempre estuve cerca del club en toda mi carrera deportiva Estando acá obviamente se facilitan muchas cosas como para poder colaborar Como por ejemplo poder mandar indumentaria deportiva, botines Mis compañeros se quedan seguidos sin botines acá porque los mando para el club Pero no, no, todo lo que me permita hacer a la distancia lo voy a hacer Obviamente sin dejar de lado mi compromiso está claro con Nulz y con el club Me gusta colaborar, me gusta estar A diferencia de otros años, como lo vengo haciendo siempre Armamos una lista con el grupo de mis amigos, con un grupo de trabajo Y ellos son los que están poniendo el lomo allá en el pueblo Yo de acá a la distancia trato de ayudar en lo que pueda Nacho, volviendo al partido del fin de semana pasado Desde lo colectivo obviamente significó el triunfo, significó estar escolta de boca Pero desde lo individual, cuánto sirve, no solo convertir, en este caso convertiste tres Pero cuánta confianza te da un partido como este Y yo siempre digo que al delantero hacer goles es un plus en cuanto a la confianza En lo personal me siento muy bien, muy confiado Pero bueno, va todo de la mano Fue muy lindo porque sirvió para que el equipo gane Obviamente marcar tres goles es algo que no se da todos los días Y si sirve para que el equipo gane, la alegría es doble A ver, están segundos, todavía falta muchísimo tramo de torneo Pero ¿invita la ilusión del hincha este Newes, este presente de la Lepra? Falta mucho Si vos ves, si nosotros vemos la tabla de posiciones Da para ilusionarse Ahora yo en lo personal pienso que Que para estar ilusionado al 100% Tenemos que mejorar mucho de visitante Nacho, hablando de visitante Bueno, se viene Patronato Ya estuvieron viendo algo del conjunto de Paraná Es un rival difícil, cancha complicada Donde, por ejemplo, River o San Lorenzo No han podido ganar ahí Ya estuvieron viendo algo Y la segunda pregunta es por un compañero tuyo Por Sebastián Domínguez Vos en el partido ante Atlético Tucumán Dijiste que no estabas muy contento por los silbidos Del hincha de Newes hacia el negro Domínguez Bueno, lo han aplaudido el partido desde Vélez ¿Cómo te sentiste vos con esos aplausos hacia el negro? Bueno, la primera pregunta Obviamente A nosotros, todos los partidos de visitantes Se nos están haciendo difícil Más allá de que El semestre pasado Hemos sacado buenos resultados En muchas canchas Creo que el juego cambia mucho Y tenemos que Tratar de De encontrar esa regularidad Y tratar de De llevar de visitante Lo que hacemos de local Tratar de De ser protagonistas Tratar de De que el partido dependa más Más de nosotros Que 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 el rival Obviamente Nosotros de visitante No tenemos el plus Que tiene otra Que tiene otros equipos Que podemos jugar con su hinchada También de visitante Nosotros lamentablemente Y no sé por qué Creo Y lo tomo como una ventaja Y nosotros realmente No lo pudimos hacer En lo que va del De 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 lo tomo como una ventaja y con respecto al negro me pone muy contento porque es hincha del club se formó acá, se crió acá ama estos colores, esta camiseta y la verdad que cuando no le ha tocado vivir momentos lindos uno lo sufre como si le pasara a uno y cuando pasan estas cosas como la del domingo en el cual tuvo la posibilidad de volver a jugar de titular de que el equipo pudo ganar y que el equipo está en un buen nivel y él hizo un gran partido la verdad que me pone muy contento Nacho, ¿a qué le atribuís en este campeonato la marca de diferencias que hay en puntos y en producción, en performance cuando juegan de local y cuando juegan de visitante? ¿Qué diferencias hay? Yo creo que es más mental tenemos que trabajar mucho en la mentalidad y saber que que tenemos que ser protagonistas también jugando de visitante y que y que si queremos estar peleando ahí arriba eso es muy importante sabemos que como dije hace un rato si bien hemos sacado buenos puntos de visitante no lo hemos demostrado por ahí en el juego como si lo demostramos jugando de local Nacho, ¿qué opinión tenés acerca de esta fecha la próxima fecha a la carta? que aquel que quiera jugar juega por tener por no tener jugadores convocados y aquel que tenga jugadores convocados no juega si quiere creo que el que no tiene los jugadores y están en la selección están de ventaja ahora si toman la decisión de que de que la fecha se juegue la tienen que jugar todo o sea estoy de acuerdo con los equipos que 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 están con bronca porque le faltan jugadores es importante pero no estoy de acuerdo en que se juegue la fecha y algunos equipos no jueguen Nacho, estamos en vivo para el 3 ¿cómo fue reencontrarse con el cariño de la gente? bueno, tuviste un gran partido este fin de semana teniendo en cuenta que en otras oportunidades con carteles bueno no era eso lo que vos esperabas tal vez de una tribuna a la que le das tanto no carteles en contra en lo personal nunca nunca tuve pero obviamente Ñubel es un club que te exige fin de semana tras fin de semana partido tras partido y los clubes que en el último tiempo se acostumbraron como en este caso Ñubel a 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 la gente te exija y quiera que consigas buenos resultados, y obviamente en este caso siempre por ahí con los referentes es cuando la gente más le pide y más le exige pero creo que por suerte estamos en un buen momento en lo personal me estoy sintiendo muy bien, muy cómodo y siempre voy a estar agradecido al hincha de Newell que siempre me demostró su cariño y me hizo sentir muy cómodo Hace una semana el permú desde el presidente aquí en esta misma sala nos dijo, bueno, paren un poco con el tema del campeonato, recuerden de dónde venimos cómo empezamos, que el objetivo era sacar puntos ahora, la derrota de Boca en la bombonera contra un rival aparentemente menor como Talleres, y el buen rendimiento de ustedes, hace que el hincha inevitablemente esté ilusionado vos estás en la idea de Bermúdez de decir, bueno, al hincha esperen acuérdense de dónde venimos no pensemos todavía en el campeonato yo creo que si Boca hubiese ganado estaríamos hablando de de otra cosa como que si el campeonato ya estaría definido hoy tenemos la posibilidad de de seguir a tres puntos y obviamente nos ilusionamos una cosa lleva a la otra si vos sumás y querés estar pendido arriba obviamente te va a dar puntos para para alejarte de los promedios sabemos que estamos cerca tenemos que que asumir esa esa responsabilidad que tenemos hoy de de pelear el campeonato pero como dije al principio para poder pelear el campeonato tenemos que tratar de encontrar la la regularidad en cuanto al juego tanto de local como de visitante Nacho creo que acá en el medio el análisis general todos coinciden que a la visitante se le complica más a Newells que de local la pregunta tiene que ver si es tanto un defecto de Newells si es porque el adversario al jugar de local hace las cosas más fáciles o tiene que ver con un planteo inicial desde el equipo no yo hablo de Newells porque porque somos nosotros porque representamos a Newells pero creo que de visitante le cuesta la mayoría de los equipos yo hablo de Newells porque somos somos los que queremos estar peleando arriba y si queremos pelear arriba tenemos que mejorar eso pero hoy en día no hay tanta tanta diferencia hay mucha paridad dentro del fútbol argentino y los equipos de local se hacen se hacen muy fuerte y a todos nos está costando de visitante yo me preocupo por nosotros me preocupo por Newells y sabemos que que si tenemos la intención de seguir ahí arriba y si queremos ilusionarnos porque nos vemos segundo tenemos que mejorar eso Nacho ¿cómo te sentiste con Eugenio Laldo como parte de compañero de ataque te tiró el pase del gol del segundo y además te asistió varias veces también no es un jugador que que tiene una una calidad muy grande que 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 recién está 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 comenzando que que le falta mucho todavía pero bueno nadie duda del potencial del potencial que tiene hizo un gran partido para mí fue una una de las figuras del partido y bueno lo pudimos aprovechar muy bien y la verdad que me pone muy contento por él Nacho la relación con los dirigentes en este último tiempo a ver has pasado muy buenas a nivel futbolístico también malas relaciones también con anteriores comisiones directivas bueno ¿cuál es la relación hoy por hoy con Bermúdez y compañía? no nunca fue mala la relación nosotros peleábamos por lo que no corresponde y ellos defendían lo que a ellos le parecía bien obviamente cuando pasan esas cosas hay hay entredichos obviamente hay reuniones más de la cuenta pero no hay una una mala relación al contrario hay una buena relación nosotros siempre dijimos que que es importante que que ellos estén siempre acá en el entrenamiento encima nuestro cualquier duda que tenemos siempre tenemos alguien para hablar acá y bueno eso eso es lo que valoramos porque obviamente todo lo que pasó ya ya todos lo saben y bueno esperemos ir mejorando con el pasar de tiempo bueno gracias